Ya sé. Esta ensalada es muy buena, ¿no? Yo la hice por ti, mi amor. Mi amor, sigue comiendo mi vida. No quiero. ¿Por qué no? No tengo ganas, ya no tengo hambre. ¿Ya? Cuálgala. Entiende. ¿Tienes amor? Nada. ¿Qué es mi vida? No. Hace por allá, por favor. ¿Qué hice ahora? Nada, ya te dije que nada.